Esta madrugada, dos agentes de la Policía Municipal comisionados a la Central 22 en San Pedro de Saucito fueron agredidos y lesionados con arma de fuego de grueso calibre cuando revisaban un vehículo sospechoso. Ya investiga las autoridades correspondientes. Un total de 28 personas recibirán el apoyo del sistema DIF Sonora para retornar a sus lugares de origen después de resultar afectadas por el accidente registrado en el tramo carretero Yecor en Rosillo. Ayer por la mañana, tres menores de edad fueron transportados en un avión del gobierno sonorense rumbo a Chihuahua a fin de que sigan recibiendo atención médica para luego reintegrarse con sus familiares. Como en 1780, cuando Pedro de Corbalán, gobernador de la Intendencia de Arispe, que comprendía Sonora y Cuneloa en aquellos entonces, el Parque Madero lució como no lo hacía desde hace una gran cantidad de tiempo, lleno de hermosillenses que visitó con curiosidad el emblemático lugar y ser testigos de su reinauguración. Con el fin de brindar mejores herramientas de seguridad en ambos lados de la frontera norte, los gobiernos mexicanos y norteamericanos realizarán el próximo 13 de julio el Simulacro Binacional México-Estados Unidos de Emergencia Química Mayor. Sucesos sonoraincadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados.